Nos encontramos un animalito, un roedor bastante grande en el patio, hacía como pollito y este... por acá hay una foto y vamos a irlo a liberar, son unas 10 y media de la noche mínimo, lo mejor es ir a tirarla en un lugar donde haya más como montaña o charralito digámoslo así, ahí nos vemos aquí la llevamos para liberarla este va a dormir, pero le metimos un nudo porque si se suelta aquí adentro del carro imagínese vean como está el... aquí está el... aquí está el... aquí está el... aquí está el... se le réalité Hemos llegado, la vamos a liberar, la vamos a dejar libre, aquí hay un charral y no hay casas, entonces la vamos a dejar aquí, ahí está y ahí ella va a tener una vía más a la naturaleza como dice ahí va ya despacito en su lámica y quedó libre así que nos vamos así que nos vamos así que nos vamos así que nos vamos